Saludos camaradas, yo soy Lomax y el día de hoy chicos os traigo una construcción más aquí para el canal y como veis chicos hoy os traigo más construcciones de trenes, son una auténtica pasada y la verdad es que os gusta, o sea todas las construcciones de trenes que hemos subido ha tenido muy buena aceptación en el canal, por lo cual hoy os traigo un pedazo de tren creado por Grego que lo tendréis abajo en la descripción por si os queréis descargar su mod y queréis hacer algún tren o incluso algún vehículo porque es que tiene hasta llanta para coche es una pasada de verdad, y bueno chicos este es un tren que yo hice hace un tiempo porque he cargado el mapa en el que yo hice mi primer prototipo de tren pero el protagonista aquí sin duda es este tren, que es que es una pasada chicos, está guapísimo o sea tanto en diseño y ya ves que funciona perfectamente, las ruedas están bien diseñadas no como el mío, que si visteis el vídeo de mi tren pues la verdad es que ni giraba ¿vale? o sea, y bueno chicos, como es aquí incluso tuve que cambiar las vías porque yo para mi antiguo tren hice estas vías aquí que están un poquito, son un poquito más anchas ¿vale? y el de Grego pues es más pequeñito ¿no? se puede decir pero oye, está bastante bastante guapo ¿eh chicos? a ver, que consigue entrar, ahí está ¿vale? perfecto en todos los vagones chicos, lo único que mire ahí de que está todo lleno de asientos ¿vale? todos los vagones están llenos de asientos, no tienen nada más ¿vale? y aquí pues tiene una compuerta, me imagino que atrás a lo mejor se podrá hasta enganchar más vagones me imagino, pero también decir una cosita chicos, ya de por sí, con lo que hay aquí los FPS ya están bajos, porque es que volvemos al tema principal que tenemos aquí en Scrammechanic los FPS en este juego ahora mismo pues nos hace una mala pasada ¿no? se puede decir y bueno chicos, como veis pues tenemos aquí dos botones en este tren y si preguntáis, no va ni con WSD a olvidarse, o sea, no, esto funciona con un solo botón este tren ¿vale? y es más, es curioso chicos, porque cuando yo pulso el botón, que es ese que está ahí tarda un poquito y si escucháis ahí está ha sonado como una pequeña bocina y se cierran todas las puertas del tren ¿vale? hace otra vez el sonidito de la bocina y automáticamente el tren empieza a andar o sea, yo no estoy tocando absolutamente nada ¿vale chicos? una cosa que sí, que bueno, he ampliado un poquito las pistas ¿vale? para que el tren llegue un poquito más lejos y también he quitado vías antiguas que había hecho porque es que es lo que os comentaba los FPS no jugaban mucho a mi favor y he tenido que quitar al final vías y me hubiese gustado hacerlo más largo pero es que ya la verdad es que con estos FPS tampoco me las quería jugar mucho en hacer un pedazo un pedazo de camino ahí de vías porque quizás no lo hubiese podido grabar por culpa de los FPS pero como veis chicos la verdad es que funciona bastante bastante bien a ver como se ve esto en primera persona y como veis pues es que esto es una auténtica maravilla chicos está bastante guapo ¿vale? bueno, allí si veis está ya incluso el final uy, uy, uy esto no vea la aceleración que ha cogido ahí en la bajada ¡oh, oh! y bueno si preguntáis como parar pues con el mismo botón o sea esperamos un poquito que nos acerquemos al final y le doy y se para automáticamente uy, uy los FPS vale, vale tenemos que esperar a los sonidos ahí del clasón y se debería de abrir las puertas ahora al tiempo solo ahí está perfecto ¿veis? ¡ay! que me quedo atascado quiero salir de aquí ¿eh? pero bueno oye que me quedo totalmente atascado ahora, ahora, ahora que barbaridad que no podía salir ¿eh? y hoy chicos también os quería mostrar otra construcción que también está bastante guapo ya que en el vídeo que hice del tutorial que mostré una caravana que era de cómo instalar los mapas no llegué a mostrar la caravana pero cuando me puse a ver los botones y la de cosas que hacía la caravana pues la verdad es que me quedé un poquito alucinando porque oye está bastante bastante decente chicos o sea es esta de aquí bueno por cierto a ver cuántos bloques le ha llevado a hacer griego este tren porque es que ¡guau! mirad qué cantidad de bloques le ha hecho falta para hacer el tren entero que pasada de verdad tremendo está tremendo y el otro que os quiero enseñar es esta caravana de aquí que vamos a construir a ver qué tal que por cierto voy a poner en el elevador el tren porque es que los FPS están muy muy bajos o sea me da como a 10 FPS me muestra el programa o sea y cuando lo coloco wow 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 ahora está mejor ahora está en 60 FPS por lo menos ¿vale? está mucho mejor el tren es que también puede parecer que laggea un poquito ¿no? y bueno chicos esta caravana la verdad es que está bastante decente no parece la mejor gran cosa ¿no? desde aquí desde fuera vamos para allá a ver qué hace esto a ver ya de primera podemos aquí abrir la puertecita de que nos sales hasta unos escalones como veis aquí para subir fácilmente y mirad chicos porque es que tenemos aquí hasta una mesa y todo y aquí tenemos hasta una habitación como veis y aquí tenemos un baño ¿vale? pero es que aquí no queda la cosa chicos ya que ¿veis como es ahora mismo la caravana de tamaño? pues mirad ahora que pasa cuando me monto aquí vale la primera es la bocina ¿vale? no tiene ningún misterio pero fijaros cuando le doy al 2 wow la caravana chicos como veis ha hecho más grande todavía increíble increíble el tamaño adicional que le hemos sacado a esta caravana en un momentito ¿eh? está tremendo chicos y bueno aquí no queda todo porque solamente hemos pulsado los botones a ver qué más tenemos por aquí porque si veis con el 3 hacemos pues oye la caravana un poco descapotable ¿no? se podría decir mirad qué pasada chicos o sea quién se iba a imaginar que la parte de arriba se iba a abrir de tal manera de que tenemos como una terraza arriba ¿vale? o sea es una pasada y además fijaros porque es que tiene hasta unas caletas y todo para subir mirad 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 que también se abre la parte de arriba o sea está tremendo chicos a ver el 4 vale el 4 es la puerta y el 5 es el motor ¿vale? eso es todo de por aquí a ver voy a mirar a ver voy a subir por aquí a ver cómo se ve la parte de aquí del motor guau cuántos sensores ¿no? hay por aquí adelante qué barbaridad me imagino que con todo esto pues controlará toda esta parte ¿no? seguramente a ver pues sí qué barbaridad cuántas conexiones está tremendo esto a ver vamos a echarle un vistazo ahora a ver cómo ha quedado nuestra caravana después de abrirla a ver como veis bueno como os dije aquí pues queda un pedazo aquí de espacio libre y por aquí pues se puede subir a la parte de arriba sin problema wow y aquí pues hay un pedazo de espacio libre tremendo está muy bien está muy bien y a ver por aquí abajo pues bueno esto ya por aquí ya no cambia o sea el espacio del baño y de la habitación es el mismo ¿vale? de por sí lo que mola muchísimo es que esto se haya expandido así de esa manera y que hayamos sacado aquí una terraza ¿no? y bueno que esto también pues oye se ha desplegado para el lado o sea mola 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 a mí me ha gustado muchísimo chicos y pues bueno oye os lo quería mostrar aparte también del tren ya que estas dos construcciones me parecen que están bastante guapas ¿no? la caravana ya de por sí el movimiento bueno va rapidito la caravana no va nada mal de velocidad va a su ritmo a ver voy a cerrar ahí está el capó y la puerta ahí está perfecto y me llevo la caravana por ahí yye que ha pasado oye pero bueno que vuelca la caravana que pasó ahí será que tiene mucho peso ahí por ese lado que barbaridad que por poco no vuelca mire que vuelca wow que pasada no me iba a esperar de que esto pudiese volcar si no fuese por la parte de esa lateral esto ya hubiese volcado hace rato o sea bueno y otra cosa que pasa si intento cerrar la parte dos uy 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 no 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 se cierra bien no se cierra bien porque como hemos sacado la parte de arriba pues esto se vuelve un poquito loco ¿no? hasta que eso no se cierre bien ala ala venga guau que tirón ha pegado ahí y una vez que se termina ahora esto de plegar pues ya me imagino que ahí está ahí está perfecto ya lo único que queda es esperar a que vuelva a su posición en el techo y ala ya está que huerca que huerca adiós ahora sí que he volcado pues bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo un saludo y nos vemos en la próxima hasta luego espero que les haya gustado este vídeo si les gustó de verdad no olviden darle botoncito de like y si no están suscritos suscríbanse ¿por qué no? también no se les olvide dejar algún comentario hasta luego y como veis pues es que esto es una auténtica maravilla chicos está bastante guapo ¿vale? bueno allí si veis está ya incluso el final uy 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 esto no veas la aceleración que ha cogido ahí en la bajada y bueno si preguntáis cómo parar pues con el mismo botón o sea esperamos un poquito que nos acerquemos al final y le doy y se para automáticamente uy uy los GPS vale vale tenemos que esperar a los sonidos ahí del clasón y se debería de abrir las puertas ahora al tiempo solo ahí está perfecto ¿veis? uy que me quedo atascado quiero salir de aquí pero bueno oye que me quedo totalmente atascado ahora 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 que barbaridad que no podía salir eh y hoy chicos también os quería mostrar otra construcción que también está bastante guapo ya que en el vídeo que hice del tutorial que mostré una caravana que era de cómo instalar los mapas no llegué a mostrar la caravana pero cuando me puse a ver los botones y la de cosas que hacía la caravana pues la verdad es que me quedé un poquito alucinando porque oye está bastante bastante decente chicos o sea es esta de aquí bueno por cierto a ver cuántos bloques le ha llevado a hacer griego este tren porque es que guau mirad qué cantidad de bloques le ha hecho falta para hacer el tren entero qué pasada de verdad tremendo está tremendo y el otro que os quiero enseñar es esta caravana de aquí que caravana un poco descapotable ¿no? se podría decir mirad qué pasada chicos o sea quién se iba a imaginar que la parte de arriba se iba a abrir de tal manera de que tenemos como una terraza arriba ¿vale? o sea es una pasada y además fijaros porque es que tiene hasta una escalera y todo para subir mirad 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 que también se abre la parte de arriba o sea está tremendo chicos a ver el 4 vale el 4 es la puerta y el 5 es el motor ¿vale? eso es todo de por aquí a ver voy a mirar a ver voy a subir por aquí a ver cómo se ve la parte de aquí del motor guau cuántos sensores hay por aquí adelante qué barbaridad me imagino que con todo esto pues controlará toda esta parte ¿no? seguramente a ver pues sí qué barbaridad cuántas conexiones ¿eh? está tremendo esto a ver vamos a echarle un vistazo ahora a ver cómo ha quedado nuestra caravana después de abrirla a ver como veis bueno como os dije aquí pues queda un pedazo aquí de espacio libre y por aquí pues se puede subir a la parte de arriba sin problema wow y aquí pues hay un pedazo de espacio libre tremendo ¿eh? está muy bien está muy bien y a ver por aquí abajo pues bueno esto ya por aquí ya no cambia o sea el espacio del baño y de la habitación es el mismo ¿vale? de por sí lo que mola muchísimo es que esto se haya expandido así de esa manera y saludos camaradas yo soy Lomaxi y el día de hoy chicos os traigo una construcción más aquí para el canal y como veis chicos hoy os traigo más construcciones de trenes son una auténtica pasada y la verdad es que os gusta o sea todas las construcciones de trenes que hemos subido ha tenido muy buena aceptación en el canal por lo cual hoy os traigo un pedazo de tren creado por Grego que lo tendréis abajo en la descripción por si os queréis descargar su mod y queréis hacer algún tren o incluso algún vehículo porque es que tiene hasta llanta para coches es una pasada de verdad y bueno chicos este es un tren que yo hice hace un tiempo porque he cargado el mapa en el que yo hice mi primer prototipo de tren pero el protagonista aquí sin duda es este tren que es que es una pasada chicos está guapísimo o sea tanto en diseño y ya ves que funciona perfectamente las ruedas están bien diseñadas no como el mío que si visteis el vídeo de mi tren pues la verdad es que ni giraba vale o sea y bueno chicos como veis aquí incluso tuve que cambiar las vías porque yo para mi antiguo tren hice estas vías aquí que están un poquito son un poquito más anchas vale y el de grego pues es más pequeñito no se puede decir pero oye está bastante bastante guapo eh chicos wow a ver que consigue entrar ahí está vale perfecto en todos los vagones chicos lo único que que mire ahí de que está todo todo lleno de asientos vale todos los vagones están llenos de asientos no tienen nada más vale y aquí pues tiene una compuerta me imagino que atrás a lo mejor se podrá hasta enganchar más vagones me imagino pero también decir una cosita chicos ya de por sí con lo que hay aquí los FPS ya están bajos porque es que volvemos al tema principal que tenemos aquí en Scrammechani los FPS en este juego ahora mismo pues nos hace una mala pasada no se puede decir y bueno chicos como veis pues tenemos aquí dos botones en este tren y si preguntáis no van ni con WSD o olvidarse o sea no esto funciona con un solo botón este tren vale y es más es curioso chicos porque cuando yo pulso el botón que es el que está ahí tarda un poquito y si escucháis ahí está ha sonado como una pequeña bocina y se cierran todas las puertas del tren vale hace otra vez el sonidito la bocina y automáticamente el tren empieza a andar o sea yo no estoy tocando absolutamente nada vale chicos una cosa que sí que bueno he ampliado un poquito las pistas vale para que el tren llegue un poquito más lejos y también he quitado vías antiguas que había hecho porque es que es lo que os comentaba los FPS no jugaban mucho a mi favor y he tenido que quitar al final vías y me hubiese gustado hacerlo más largo pero es que ya la verdad que con estos FPS tampoco me las quería jugar mucho en hacer un pedazo un pedazo de camino ahí de vías porque quizás no lo hubiese podido grabar por culpa de los FPS pero como ves chicos la verdad es que funciona bastante bastante bien a ver como se ve esto en primera persona vamos a construirla a ver que tal que por cierto voy a poner en el elevador el tren porque es que los FPS están muy muy bajos o sea me da como a 10 FPS me muestra el programa o sea y cuando lo coloco wow 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 ahora está mejor ahora está en 60 FPS por lo menos vale está mucho mejor el tren es que también puede parecer que laggea un poquito ¿no? y bueno chicos esta caravana la verdad es que está bastante decente no parece la mejor gran cosa ¿no? desde aquí desde fuera vamos para allá a ver que hace esto a ver ya de primera podemos aquí abrir la puertecita de que nos sales hasta unos escalones como veis aquí para subir fácilmente y mirad chicos porque es que tenemos aquí hasta una mesa y todo y aquí tenemos hasta una habitación como veis y aquí tenemos un baño ¿vale? pero es que aquí no queda la cosa chicos ya que ¿veis como es ahora mismo la caravana de tamaño? pues mirad ahora que pasa cuando me monto aquí vale la primera es la bocina no tiene ningún misterio pero fijaros cuando le doy al 2 la caravana chicos como veis ha hecho más grande todavía increíble increíble el tamaño adicional que le hemos sacado a esta caravana en un momentito ¿eh? está tremendo chicos y bueno aquí no queda todo porque solamente hemos pulsado los botones a ver que más tenemos por aquí porque si veis con el 3 hacemos pues oye la caravana